No me corresponde hablar a mí, aquí le corresponde hablar a ellos dos, y qué bueno que aquí está aquel también, porque así solucionan o solventan pues lo que aquel quiere hacer, y aprovechando que aquí está el cuate, el cuate puro Roma, como de lejos nos ponen aquí, no serás hijos de Roma, mi ley, fuera hijo de Roma me pareciera a él, pero te pareces más a Titi, Aquel que dice, mete la puetita, la araceli dice, no te voy a la araceli, no, bueno, aquí está tu mamá, entonces, siéntese, tome aceite ahí, porque él le quiere pues comentar algo, dice ahí, de lo que él quiere hacer en su vida y con ustedes, y aquí está aquel que ahora también va, No sé si me lo da a mí, o no, me lo va a dar, o sí o no, para vivir yo ahí, para hacer mis cosas, no sé qué dice, Pero como dijiste, que aquel pedacito lo iba a hacer en su casa, sí, pues ya no lo va a hacer ya, ya no, Así que lo que él quiere básicamente es vivir mientras ahí, es lo que le entiendo yo, porque quiere ver si hace alguna de sus cositas, Pero distante, como le digo yo a él, distante ella está hervida, porque yo por eso voy a poner la cara por ella, Ajá, es cierto. Entonces, como me dijo la mamá de ella, él díame, que ella tenga mala vida, me dijo, yo no soy cerca, me dijo, yo estoy lejos, Yo no sé nada de ella, entonces yo se le encargo, démele, y yo lo que no quiero es que le vaya a estar pegando tanto a él, a ella, Porque ni yo me dijo yo, que soy tu mamá, yo no le pegue, ni al papá tampoco, no le pusimos la mano. No, pero aquí Jacobo, así la va a poner. Así, así, así. Entonces, pues, si ella se hace a formalizar, pues, a mí estaría bueno, va, que formalicen. Eso es lo que aquel está diciendo, que él quiere limpiar ahí, pues. Que se respeten, como les digo yo a él, tanto como ella, tiene que respetarlo a él, y él, a ella, tiene que respetarlo a él. Tiene que respetarlo también. Los dos se tienen que dar respeto. Ya van a andar subiendo las patojas a la rueda, lo bueno es que ella no va a estar allá, solo se ríe. Eso es lo bonito que yo le pido. Si, eso es lo más le estaba preguntando, estaba diciendo. Porque, según sabía yo, ahí dormía antes cuatro, y ahí está su cama todavía. Sí, ahí está. ¿Su ropa está ahí bien? Todavía. No se las llevó. Todavía llevó otras ropas. Pero mucha ropa. No precisa, ahorita compra más, cuate. No, hasta las botillas, ahí están, esas botillas son tuyas, pa. Ajá, pa, ya no me queda. ¡Creciste! No me queda, me queda vieja. ¿Cómo no, mi alma? No te creo, cuate. Pero, cuate, ya no me queda. Vendémelas. Ay, ahí está. Yo, primero de Dios que mi esposa va a tener un nene, y cuando lastes la voy a dar. Ahí está. Así son las botillas de cuate, pa. Ya no me quedan, ya la mamá. Voy a ir yo, voy a ir yo. Ya no me quedan, ya. Quedan muy así, muy apretadas. Para salir de vaquero. Mira. Lo malo es que las vacas ya las vendiste, ya no hay vacas. Mira. ¿Verdad? Bien, te quedan, cuate. Ponételas y te... Mira, de aquí, mira, me quedas muy apretado. Ponete el otro y te pones de pie. Ajá. Yo ahí tengo mi traje de... Cuando grabé. Sí, yo me acuerdo que tenías tu traje, pues. Así como el de Woody. Woody, el vaquero. Bueno, su matala, tal vez, el balacrán adentro. No. Bien, te quedan, cuate. De aquí se agarran y no están las orejas, tu, cuate. Aquí ven. No, mirá, este ya no me... Mira el pato. ¡Ya! Con cuate, bote, bote. No, no te bote el pato. Mira, ya no me entran. Ya no te entran. Esa pura... Mirá. Ah, ya no te entran, pues. Ajá. Este ya es del otro pie, ¿no? Pero, ¿por qué ahí no lo compraste? Ya encontré el vaquero para mi hermana. Mi mamá me estaba diciendo por qué no le compré un número antes, porque me babosee. Sí, ¿por qué están? Y a mi mamá ya no tiene otro varoncito. No me lo dieron. Ya no. Todavía viene otro hermanito, el cuate. ¿Te gustaría otro hermanito, cuate? Sí, me voy a andar chingando. Espérate, cuate. Pero no va a hacer lo que hiciste ya, babose. Mira. Mejor, mejor, vos juntaste y haces un tu hijo. Sí, ya no, cuate. Cuate, se te va a ir el carro. ¿Cuántos años haces, cuate? 23. ¿23 años? 23 años. Ya, ¿preocupaste? Sí. Al otro año entra 24 y entra 25. Sí, es que estaban diciendo que el hombrecito. Yo leí unos mensajes de él, dicen el hombrecito. Pero cuate ya es mayor de edad, al igual que ellos. Porque él es el que sigue a éste. Entonces, cada... Después de él, ¿cuánto tiempo tuvo él? Una hermana. Una hermana. Ah, y después así va vos. Sí. Va, pero qué? Añera era usted, no? Sí. Ah, vaya entonces. Aquel tiene entonces... Ya tiene como 20, 19, creo yo. La nena que se me murió, le sigue, eh. Y luego sigue él. Mi mamá estaba embarazada. Cuando mi mamá sacó a mi hermanita bien grave para la hospital, mi mamá estaba torteando. Yo terminé de tortear. Y cuando mi mamá un día se enojó, no sé con quién se enojó, le dio cólico y mi mamá estaba lavando ropa. Y yo me puse a lavar la ropa de ella. Puse como cuatro bloques en la pila y me puse a lavar. Cuando mi mamá a los tres días vino, ya la habían curado. Y ya vino ahí a la ropa bien lavada, bien tendida. Yo puedo lavar. Cuando mi mamá estaba mala, pues yo le... Eso está bueno. Yo le ayudaba a tortear. Lo que tienes que hacer también, darle ahí sus billetillos. Mira mamá, ahí te van 500. A veces mi mamá me dice, ya me bajen con bolsita así como no lo puedes, con bolsita lo hagas. Qué bien, mamá. Pero si quisieras otro hermanito, pero ya no. Ya no. Ya no. ¿Quieres más hermanitos? Mira. Mira a todos sus hijos y se las regalo, dice. Ya no, claro. Ya no. Ya tú. Bueno, entonces este... Ahí está lo que aquel dice. No te quiero. Saber qué van a quedar. No sé qué van a quedar. Dice mamá que si sí o no. Porque pobrecitos no tienen nada. Y usted está quedando en el suelo. Dice que lo hace porque... Dice que usted se está quedando en el suelo. Yo le dije a él ahí en el video. Le dije yo. Porque mi cama que tenía ya no sirve. Ya no va. Ya no. Aquí está la cama. Vamos a verla. Vamos a ver. Anda con ella. Anda con ella ahí a ver. O vamos a ver allá. Oh, aquí está. Ahí está la cama, miren. Ya no sirve. Y ahorita en qué se está quedando allá? Ahorita en el suelo. Ah. Sí. Y ellos? Ellos en la cama. Supongamos que aquella ya no sirve también. Para todo ya no sirve tampoco. Porque allí unas tablas las tengo. Y su señora en dónde se queda? Él en una cama pues, pero ya no sirve tampoco. Allí unos alambres tienen así cruzados. O sea que están bien fregados en todo. Sí. Sí, porque él dice que quiere arreglar allá adentro. Ajá. Porque nosotros venimos cuando él nos dijo. Nos dijo, grabamos un video. Ajá. Quiere arreglar allá adentro, dice. Y yo le sugerí que para mientras que pongan unas tablas de repente pues salen con su camita o hay alguna persona que les apoye. Porque usted ve que a veces las personas ven la necesidad y lo ayudan a uno. Porque a mí me han ayudado mucho la gente. Gracias a Dios. Así como se ven esta ropa que aquí me la han mandado. En Estados Unidos, ¿está bien? Sí. Y yo les doy el gusto. Es ropa buena. Buena pues, miren. Sí, así es. Entonces, yo de la gente, de toda la gente, así hay gente que mandan cosas buenas, audios. Sí. Yo no me quejo porque al final son ellos los que nos han ayudado. A mí me han ayudado un montón usted. Sí. ¿A ver? Pues fíjese que el muchacho que se fue para los estados, el que compró allí, le dijo al viejito de que él, él le ponía la pilastra para poner la luz y no le cobraba ni un tentado. Ah, le dijo, ¿por qué quiero yo luz? Más a los patojos. Sí. Más a ella también. Tal vez algún día madruga para su hija que no su luz. No. Sí. Entonces, como ahorita le digo, ahorita necesito el viejo. ¿Qué vamos a decir? Me duerme, así como está en la vista. Me está bien malo. Vaya, el patojo, lo que dice el otro patojo, el otro suyo, el acobo. Acobo. Mundo, le digo yo, porque al otro le digo cuate. Sí. Él lo que quiere es ayudarla, digo. Pero primero quiero acomodarme, porque no voy a hacer que el cuate vaya a vender la parcela, dice. No, no puede. Ajá. No puede. Entonces, le digo yo... Porque como le digo yo, el viejito, tiene que estar la firma mía y la firma de él. No puede. No puede. No puede. Tal vez los duerme mundito, el cuate sí lo hace bien, ¿no? Ajá. Bueno, vámonos para allá, porque allá está el cuate y está su hijo, porque lo que quiere es ayudarla a usted, dice. Sí. Pero qué tan cierto sea, pues solo ellos saben, va. Sí. Ellos sabrán. No sé qué opinión dice usted más. Pues yo te daría la casita para mientras vas a hacer vos tu casita. Porque como la niña tiene su casita, todo modo. Deja a tu papá, que cada quien nos va a dejar su casa. Sí, como si usted le da ahí, no es herencia, sino solo para que estén para mientras. Ajá. Mientras él, como él quiere conseguir trabajo, dice, ya. Porque solo aquí son, ¿qué? Cuatro, son va. O sea, a la hora de que le toque dejar algo a alguien, es para cuatro o hay más. Ajá. Sí. Sería el cuate, el mundo, la otra muchacha, la novia de... La otra muchacha, digamos. Solo él y las dos hembritas y a mí. Ajá. Ajá. Un error que uno cometa, tiene sus consecuencias. Cuatro. Ajá. Ahí sí que vos no lo tomes tan... tan a pecho, pero... Vos sabés lo que hiciste, si tenés que estar un poco consciente de que tus papás, sí o sí, no te van a aplaudir lo que hiciste. Ajá. Ajá. Lo único que no lo vuelvas a hacer, porque si no, los terminás de joder a todos. Ajá. 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 Y sabés ni con qué sacrificio se logró todo lo que tienen. Ajá. Eso sí es cierto. Ajá. Tanto que luchó él. Bueno. Entonces, este... Veinte años luchó él por el terreno, porque como veinte años vivió él con la hoja a su esposo. Ajá. A los veinte años vino la hija, se pelearon, y le entregó... Entonces vino con la policía, pues, que le entregara la mitad de los animales. Le dejó más fuego, le dijo él. Entonces, yo lo que te puedo dar, le dijo, son diez animales. Mucho. Cuatro. Ya vino la hija y se los llevó. Cuatro. Ajá. O sea, veinte años estuvo él solito. Y hasta después, pues, que me llegó a hablar a mí. Y entonces le dije yo, mire pues, le dije yo, yo no puedo. Le dije yo, hable con mi mamá. Le dije yo, a ver si ella está de acuerdo. Le dije, hable con ella, está bueno. Y entonces, allí fue donde a mí me recogió, va, y estuve yo cuidándolo yo a él. Yo le cuidaba a todos los animales. Más que yo, cuando salí a Patulum, yo me metí a la laguna con el agua hasta aquí, a cortar hasta acá. Y a venir, y ellos con los manojones en la cabeza a tirarle a los animales. Sí. A usted le costó también la crianza de los animales. Bueno, entonces, en conclusión, ¿en qué van a quedar con la casita, o? Eso es como va a quedar más. Solo prestar. Solo prestar. Para mí a darse a su casita. Todo gusto prestar. Sí. Vale, entonces. Ají. Bueno. Ya, usted le dijo que sí, ya. O sea, que la cama del mundo hay que sacarla, la de cuate. Sí. Era mi cama. Era mi cama. Era tu cama. Sí. Bueno, entonces nos vamos a ir nosotros. Vamos a ir. Vamos a ir.